Que me vuelve invisible una noche y me mete en tu mente Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. No soy culpable. Ángel Aguilar habla de su romance con Cristiano Dahl, revela si ya se casó. La cantante Ángel Aguilar dio la exclusiva de su revelación a la revista Quién y es precisamente la protagonista de la historia del momento tras hacer público su noviazgo con el cantante Cristiano Dahl. En dicha entrevista, la hija de Pepe comentó La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo. Es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga. Yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe. Comentó sobre la magnitud que tomó su relación amorosa. Ante la pregunta de por qué en esta ocasión decidió hacer público un tema tan personal, ella respondió, soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida. Llevan 27 años de casados y lo único que saben de ellos es cuando salen en las alfombras rojas. Comentó En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo. Es una etapa preciosa. Nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño de crecer. La cantante también comentó lo siguiente La hija de Pepe Aguilar es consciente de lo que se dice pero está tranquila ya que respondió lo siguiente Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal, no hay nada malo en esto, no hicimos nada, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, denos chance. Luego les explicamos bien, no nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho. Entre tanto, que se dice que corrió la versión de que la pareja se había casado en Roma, ante ello Ángela respondió No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencias de ella, comentó Ángela Aguilar. ¿Y tú qué opinas? ¿Se casó y está embarazada o no? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.